El dulce amanecer El tierno nacido Sus murmullos se hacen líos Mil aromas traen su esencia Hoy me llama mi querencia Hasta el susurro de sus olas Me parece hoy escuchar Cuenta tantas cosas del pasado Mil vivencias que a su lado Sin saberlo descubrí Hoy que a su recuerdo Me he abrazado Amanece Amanece Extasiado Mas te extraño Y pienso en ti Mi tierra Mi tierra Mi tierra entre sus paisajes Narra historia y poesía Guarda musa y fantasía Que se escribe en su cielo Cuando desgarra sus velos Mientras el sol dice adiós Mi tierra es tierra de gracia Es del Señor Bendición Mi tierra Mi tierra tiene el sabor De un ubero madurito El dulzor de un cafecito Revuelto con papelón Mi tierra tiene el sazón De las lumanos De la abuela De una chaca Y nochebuena Pues la hace de corazón Mi tierra es una gaviota Que alegre despierte Y se va volando Que libre se eleva Y vive soñando Enamorada del sol Así es mi tierra Montañas y valles Arena y manglar La luna se cubre Entre los palmares El sol la corteja En el medanal Así es mi tierra 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 Vierna Y Jodial Es pegonjoso En la ribera Es humilde El canel Es peñón Arena Y sal Es un sonrisa tierna Don Tierra Tierra Pal de azúcar su mirada, que enamora a quien la viera Así es mi tierra, montañas y valles, arena y manglar La luna se cubre entre los palmares, el sol la corteja en el medanar Así es mi tierra, tierna y jovial Es pego en cocoso en la ribera, es humilde El janela es peñón, arena y sal Es sonrisa dulce tan sincera, pan de azúcar su mirada Que enamora a quien la viera Mi tierra tiene el sabor de un ubero madurito El dulzor de un cafecito revuelto con papelón Mi tierra tiene el sazón de las manos de la abuela De una ya que hay noche buena, pues la hace de corazón Mi tierra es una gaviota que alegre despierta y se va volando Que libre se eleva y vive soñando, enamorada del sol Así es mi tierra, montañas y valles, arena y manglar La luna se cubre entre los palmares, el sol la corteja en el medanar Así es mi tierra, tierna y jovial Es pego en cocoso en la ribera, es humilde El canela es peñón, arena y sal Es sonrisa dulce tan sincera, pan de azúcar su mirada Que enamora a quien la viera Así es mi tierra, montañas y valles, arena y manglar La luna se cubre entre los palmares, el sol la corteja en el medanar Así es mi tierra, tierna y jovial Es pego en cocoso en la ribera, es humilde El canela es peñón, arena y sal Es sonrisa dulce tan sincera, pan de azúcar su mirada Ay, como en la, quien te diera